hola qué tal bueno mira estoy terminando unas figuras y te voy a mostrar algo estas tienen una base en resina blanca entonces estoy utilizando a ver que voy a dejar que no tengo trípode y estoy con la cámara en la mano voy a utilizar esta pintura acrílica metalizada en gris plomo vale porque lo que estoy haciendo es es pintar toda la base para darle un efecto metalizado metalizado en gris para que parezca la carretera y queda súper bien ahora la voy a terminar de pintar vamos a apartar aquí la pintura y esta otra figura que tengo aquí que estoy acabando pues en la base le di no sé si se ve bien por las luces le di un acabado negro vale y ves estas texturas que tiene pues esas las he hecho con silicona caliente y como lo he pintado todo en negro con el pincel seco estoy dándole sobre toda la superficie muy suave muy suave entonces así se resalta el efecto que lleva en un momento la tengo que acabar ya os muestro cómo queda nos vemos en el siguiente vídeo estoy terminando muchas figuras como veis venga hasta luego y